Hola bichos. Estamos con un ASMR un poquito diferente, un poco raro. Vamos a hacer algo de visual, pero con un enfoque diferente. Vamos a jugar un poquito con la arena. Pues la verdad es que no tengo muchos argumentos. Vamos a jugar un poquito con la arena. Vamos a jugar un poquito con la arena. Las niñas hermosas. Vamos a jugar un poquito con la arena. 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 Gracias. A ver si es que solo se puede estar, pero ¿por qué se apaga? Bueno, chicos, yo intento... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está loco! ¡A ver si estamos bien! ¡Hola Resno! Pues aquí intentando ver visual. Y la cámara nueva, mira, claro. ¡Claro! ¡Claro! Yo creo que en esta máquina... ¿Qué tal cómo estáis todos? Yo creo que esto me entiendes tanto. Me encantan estos visuales, pero siento que la cantidad es muy fuerte. No me gusta, no me gusta. Eso prefiero, no os acordáis la dañita. Esto me gusta. Es aquí probando esto. Os me quito de mi chepa muy. Venga, va, para atrás. Pues nada. Y acaba la comida propia. Es muy relajante. Mira, mira, mira. Yo creo que a la cámara le gusta esto. Cámara, ¿cómo va? Bien. Acercado, acercado. Muy bien, muy bien. Me han dicho aposta y todo. Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. Pues ya... Pues ya. Ya está. Sería hacer clip y ponerlo en lento. Ah, chicos, creo que deberíamos abortar misión de visual, lo quería, pero es que, es que no sé qué le pasa, se recalentará abajo este, no sirve, está muy cascada ya. A ver, es el móvil que está cascado, a ver, siempre podemos poner en la cama de venta del hotel, así, sabemos, pero no, es que no es lo mismo, no es lo mismo, es el tanto, es el tanto, a ver, y si lo ponemos sin poner, sin que toque nada la pantalla. No hay más técnicos de directo. A ver, aquí ya puedo. A ver, a ver. Ya puedes mejorarse. Bueno, yo quería un poco más. Voy a ver cómo hago yo eso sin que se caiga el teléfono. Esta ya la de abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Todo bien, todo perfecto, luchando contra viento y marea por haceros vuelos en el aventurario, la más bella. Ya se ha vuelto loco. Mi último intento. Si es el Tati, si yo lo sé. Qué pena ver. ¿Por qué? Era pues móvil. Bueno, es un iPhone al final. Es una pena que no pueda usar su cámara. No, 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 no. Bueno, ya estoy en el tonto. Aborto misión, definitivamente. Me estaba tirando como viene. Ha sido un ASMR visual muy intenso. Muchas gracias por mi desastre. Es un placer. Muy contenta. Al principio quedaba muy guay. Me gustaba mucho el resultado. Pero bueno, ya habrá más ocasiones chicos. Si no se puede, no se puede. Muchas gracias a todos. No hay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.